Música SM Noticias Música Concejal Leonardo Rial, muchísimas gracias por atendernos Bueno, venimos a conversar con usted primeramente sobre lo que se preveía que iba a pasar después de aprobada la ordenanza ya por junio o julio donde se establecía una suerte de reductores de velocidad para impedir el ingreso de tránsito pesado al barrio Los Intendentes de Villa Marteles Finalmente los vecinos amanecieron con una suerte de barreras que impiden cualquier ingreso de tránsito Bueno, ¿cómo está la situación respecto a ese barrio? Bueno, acá lo que podemos ver es el engaño permanente que hay dentro del Consejo Deliberante y en las acciones del Ejecutivo, ¿no? Esta cuestión de falta de información, de falta de discusión acerca de los temas que hacen a los vecinos de Vicente López y en particular en este caso lo que vos bien decías que eran unos reductores de velocidad que se iban a poner en cuatro arterias de Vicente López para disminuir obviamente el paso de los camiones y de los autos que circulaban por ahí hoy se transformó en una barrera y digo, y esta es política permanente del PRO, ¿no? dividir, tratar de generar barreras entre los que más tienen y los que menos tienen y creo que en algún punto esto está afectando claramente a los diferentes barrios en particular de la zona oeste del distrito, ¿no? porque no vemos barreras puestas del lado oeste vemos las barreras siempre y las acciones en contra de los barrios que más lo necesitan Villa Martelli, Florida Oeste, Carapachay, Villa de Lina, Munro y creemos, bueno, que obviamente esto merece que se revea cuáles son las políticas que tienen que ver con la seguridad porque, a ver, si la excusa de poner esta barrera será el tema de seguridad me parece que tenían otras formas de prevenir el delito de Vicente López como es la apuesta en funcionamiento de Cámara de Seguridad que hoy no tiene en el centro de monitoreo que hoy por hoy no puede abastecer los diferentes focos de conflicto que hay en Vicente López patrullaje municipal, inspectores de tránsito que puedan estar controlando el acceso de los camiones y de los autos así que me parece que se encubrió algo que tenía que tener que ver con el tema de la seguridad en una cuestión de tránsito y esto en definitiva terminaba perjudicando a los vecinos de la zona Le pregunto, igual lo estaba diciendo, ¿entienden que esto es un tema vehicular? digo, por un aumento de caudal de tránsito por lo que es la muestra de Tecnópolis que verdaderamente cuando está abierta convoca mayor cantidad de tránsito ¿o creen que efectivamente es un pedido que tiene que ver con la seguridad para evitar ingresos a ese barrio? yo creo que ellos no pueden controlar claramente la inseguridad en el distrito me parece que frente a las políticas que generan otros distritos en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano en particular ellos no enfrentan el delito con las acciones políticas que tienen que intervenir y en este caso particular, de vuelta lo que se debería haber transformado en una acción de prevención con inspectores, con patrullaje municipal, con cámaras de seguridad con iluminación, con un montón de cuestiones que hacen a hacer que el delito no se importe y no se genere en la zona particularmente del barrio de los intendentes lo encubrieron en una cuestión que tenía que ver con el tránsito y a partir de eso generaron barreras para el acceso de los vehículos y la gente en particular seguro, no tiene nada que ver con lo aprobado en la ordenanza me decía, se puede hacer alguna medida o se va a buscar de alguna manera que esto se revierta para que se cumpla con lo aprobado aunque bueno, ustedes no acompañaron la medida totalmente, nosotros no queremos calles cerradas no queremos divisiones entre los vecinos de Vicente López creemos que así como ahora pueden poner en cuatro arterias cuatro barreras, dentro de poco van a terminar acercando todo Vicente López y me parece que nosotros queremos un Vicente López libre un Vicente López que sea una ciudad realmente para vivir en donde la gente pueda caminar tranquila por la calle pueda dejar sus autos y pueda vivir libremente me parece que la solución a los problemas de seguridad realmente son los que tienen que ver con prevenir el delito y atacarlo en los focos de conflicto y no generar este tipo de acciones que realmente perjudica a la gran mayoría de los vecinos porque puede ser que vecinos a veces en pequeñas masas lo apoyen pero en definitiva la gran cantidad de vecinos de Vicente López se opone a este tipo de acciones Bien, lo cambio un poco de tema también se generó una suerte de polémica por la licencia que se le dio al Intendente Vicente López para participar de una visita de una reunión que iba a mantener con el Papa Francisco esto es una licencia protocolar ¿se pudo comprobar que la visita estuvo embarcada? ¿o si existió esa reunión protocolar con el Papa? La verdad que nosotros sorprendidos porque en algún punto que haya un pedido de licencia del Intendente Vicente López para ir a visitar al Papa nos generaba cierto orgullo recibe el Papa a un Intendente de la Región Norte de la Provincia de Buenos Aires ahora cuando vemos que eso no es así que se hace un pedido de licencia obviamente para ese tipo de audiencia y cuando los informes que obviamente todavía no fueron publicados de la audiencia y las fotos que se publican reflejan otra cosa digo, a Jorge visitando a la bisabuela con Mauricio y la esposa en una región de Italia y por otro lado fotos alejadas del Papa que para nada reflejan una audiencia en la cual se traten temas o se hable de la problemática del distrito nos produce mucha preocupación más que nada digo porque el pedido de licencia tenía una causa y la causa era la audiencia y seguramente se haya afectado el presupuesto del municipio de ese viaje así que nosotros evaluaremos cuáles son los informes reales de la municipalidad acerca de ese viaje del Intendente y si no existen pediremos algún tipo de informe que aclare cuál es la situación ¿Van a buscar que sea tratado a la brevedad esto en el Consejo? Sí, lógicamente nosotros somos prudentes y esperamos muchas veces que el municipio aclare y que obviamente nos informe a nosotros de la bondad de ese famoso viaje a Roma y en particular al Vaticano si no está pediremos explicaciones por lo menos para que Jorge nos cuente acerca de cuáles fueron los temas tratados con el Papa que todavía hasta el momento no hubo ningún tipo de difusión Bien, por último le pregunto acaba de terminar la sesión ordinaria del Consejo Liberante entre los varios temas se destacó la aprobación de esta prórroga de presentación del presupuesto con plazo hasta el 15 de diciembre ¿Cuáles son los argumentos que dio el PRO para impulsar esta medida y cuál es la posición del Frente para la Victoria? La verdad que no hubo argumentos yo digo falta de trabajo falta de previsibilidad como siempre ellos se manejan de esa manera entienden que nosotros desde la oposición no tenemos que tener información no tenemos que tener acceso a los datos de Vicente López y en ese sentido nos van a presentar las cosas a último momento para que nosotros no tengamos tiempo de hurgar y de poder ver cuáles son las diferentes partidas del presupuesto y ver en qué se va a gastar en un año electoral los recursos de Vicente López así que claramente nosotros nos opusimos creemos que el presupuesto hay que presentarlo antes del 31 de octubre como dice la Ley Orgánica de Municipalidades y me parece que tenemos que tener tiempo suficiente para poder evaluar en este caso fueron 1.400 millones este año pero hay que ver cuál es el presupuesto del año que viene y son muchos fondos que en realidad tienen que ir destinados más que nada a cubrir las necesidades de los vecinos de Vicente López y en este caso con tan poco tiempo uno no puede ver si el destino de las partidas son las apropiadas o no bien de arriba muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes